que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la fórmula 1 y bueno como sabemos las marcas las marcas automotrices premium de grupo volkswagen o sea las también alemanas porsche y audi están más cerca de la fórmula 1 si es eliminado el mg h y bueno como sabemos grupo volkswagen está bastante interesado en la siguiente generación de motores la fórmula 1 que se estrenará la temporada 1025 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno conocemos grupo volkswagen está cada día más cerca la fórmula 1 dos marcas del calibre de porche y audi están seriamente interesadas en el gran circo pero con la condición de cine cuanón y es que las unidades de potencia de 2000 2026 van a prescindir del mg h bueno las conversaciones en torno a la unidad de potencia que va a llegar a la fórmula 1 de cara a la temporada 1026 sigue su curso y por ahora existen tres aspectos bastante claros estos tienen que ser más baratos con mayor protagonismo de la potencia eléctrica y sin mg h bueno el mg h sobra ya que la industria automotriz está cada vez más encaminada hacia un futuro eléctrico y no y no existe sentido gastar dinero en el desarrollo de un elemento que aprovecha la energía que se pre que se pierde los gases de escape bueno llegados a este punto grupo volkswagen tiene fijado su punto de mira la fórmula 1 también por el tema de los combustibles renovables y según el reputado periodista michael schmidt del medio auto motor on sport tanto porsche como audi van a entrar en la temporada 1026 si todo si todo va según lo planeado hasta estos días bueno si las regulaciones se formulan como sea se han previsto audi y porsche estarán allí en la fórmula 1 en 2026 la desaparición del mg h fue una condición por su parte tan pronto como se elimine es seguro que estos dos fabricantes motores ingresarán a la fórmula 1 eso es lo que dijo el mismísimo schmidt a lo largo de los de los meses recientes existieron muchos rumores acerca de la arquitectura del motor de la siguiente generación se llegó a hablar de profusores con cuatro cilindros e incluso de tracción integral no obstante todo apunta hacia continuar con los con los tipos de tracción trasera pero con una potencia eléctrica de 350 kilovatios teniendo 476 caballos de fuerza bueno esto lo que dijo schmidt para para finalizar stefano dominicali dice que las cosas van bien en este momento lo más probable es que el motor del futuro sea un b6 y también hay rumores de que toda la potencia se centrará en el eje trasero y con esto me despido adiós comifuera chau